Aprendemos en cada lugar utilizando como herramienta nuestros teléfonos e internet. Así aprendemos cultura, historia y podemos informarnos sobre cada lugar. A ver, va. ¿De qué se trata esta cutovía? La mezquita cutovía es la más importante en Marrakech. Fue construida en el siglo XII, convirtiéndose en una de las mayores del mundo islámico. Llama la atención su alto minarete, que con 69 metros de altura es visible desde cualquier punto de la ciudad. Es mucho más grande la de Casablanca. 220 años. En este espacio encontramos el templo donde la gente viene a orar. Aquí los musulmanes, ahorita es hora del rezo, entonces no se permite la entrada a los turistas. Y normalmente jamás se permite porque son como zonas de rezo que no pueden llegar a grabar. Solamente es para los musulmanes. Aquí hicimos trato en un restaurante que se llama la Tabla de la Cutovía, que tiene una terraza única donde puedes apreciar todo este zócalo. Tomamos la decisión de educar a los niños viajando porque cuando los niños empezaron a crecer nos metimos mucho en el sistema educativo. Así que lo primero que hicimos fue poner una escuela en la Ciudad de México. Luego más tarde nos fuimos a Tulum y pusimos otra escuela en Tulum. Y ahí nos dimos cuenta que no queríamos que los niños aprendieran adentro de cuatro paredes con una enseñanza tradicional. Y fue que empezamos a diseñar este proyecto que nos tardamos aproximadamente un año y medio en echar a andar. Y bueno, de lo que se trata es de llevar a los niños a conocer al mundo, a que conozcan otras culturas, que conozcan religiones, que conozcan diversos climas, que conozcan de historia, de gastronomía, para que todo su aprendizaje y toda su educación sea basada en vivencias y experiencias y que todo lo puedan hacer suyo. Acompáñanos a conocer el mausoleo de la dinastía Sadi. De entrada ya vamos por unos pasillos tétricos. A ver, ¿a dónde salimos? Vamos a descubrir quién es esta dinastía Sadi, porque la verdad todavía no sabemos. Oye, vean nada más qué techos. Me pueden fascinar. Oye, Diego, ¿tú crees que ahí adentro, en donde están los mármoles, está en las tumbas o también en donde están los mosaicos? Sí, aquí. Solo donde están los mosaicos. Y se han de conservar bien fresquitos, ¿no? Porque hace frío. A ver, Santi, no te atravieses porque traigo el cable. Por eso papá me trae aquí como con correa. A ver, antes de que le tire los... Sí, el nombre, pues esto sí... ¿Esto sí está? No. ¿Tú crees que aquí enterraban a quién? Es el alta. Aquí es los de la clase más baja o la servidumbre o las mascotas o qué. ¿Aquí Farita? ¿Está bien enterrada? ¿Está bien enterrada? ¿Te imaginas? Mi Farita tendría un mausoleo. Eso no sé, pero... Yo creo que está mejor esta nueva moda de lo del árbol, ¿no? Que te hagas otra vez árbol. ¿Cómo? ¿Ay, no? No sé, bueno, sí, te preferir es que no te mueras ya, ascendemos y tantán. ¿Por qué no va a llegar un güey y va a hacer pipí en mí? Porque todavía cree en la muerte, pues que se convierta árbol. ¿Qué? Mijo, no, yo propio no creer en el amor, tiquearme. ¿Qué? ¿Qué? Otro negativo que hace el comentario Ninguna de estas es la suegra ¿Qué piensa que son ahí? ¿Será ahora lo que hay arriba? Sí, acabamos de leer Ay, Lalo, si yo acabo de ver la restauración Y lo estaban preguntando Claro que sí, es sopa de oro ¿Por eso no es oro? Mármol de color ¿Qué es tu ley? Mi madera de centro, decía Es un techo, obvio, con chapadeo Todas están en la misma dirección Y comprobamos con la brújula Que todas están en la dirección A la meca ¿Tiene algo que venga? ¿Tiene algo que venga? Porque ahí investiga en internet Hay que meterle un poco de velocidad A la visita porque si no viene aquí el muecas Y te... Y te saca El muecas Y te hace, pues Te hace a lo que se dedica A ser muecas Solo llega y te hace cara ¿Y si tú tienes que mover? ¿Muecas o muecas? Muecas ¿Qué dijiste? Muecas Estamos en el barrio de Kasbah Es un lugar súper tradicional En Marrakech Donde transitan carretas, calandrias, coches, motos, peatones Entonces hay que estar súper a las vivas De no estrellarte con alguien Que vamos a saludar a nuestros cuates Y a comer unos ricos taquitos Ellos son unos amigos que hicimos la vez pasada que venimos Son encantadores Hicimos trato Y comimos los deliciosos tacos de este lugar Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, ¿cómo está? ¿Qué está bien? ¿Estás bien? Aquí estoy Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias ¿Qué comen? ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Tallín? Hola Aprovecho Gracias A ver, déjame esto A ver, les voy a tomar un poquito ¿Sale? Solo un poco A ver, vamos a probar sus delicias ¿Es con limón? ¿Es con limón? Sí A ver A ver Mmm Mmm ¿Qué es? Hola Sí No, no, no No, no 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 Vamos aquí cocina Nos recopamos de churros y marrakech Están todos con mato Bienvenido a Snack Tessy En familia López Palacio En la familia López Palacio En la familia López Palacio Gracias, Andra Gracias, Mili Teníamos una vida Bastante tradicional Bastante normal Yo con un trabajo estable Los niños iban a la escuela Tania se encargaba de ellos Pero La realidad es que Yo como padre Que pues estaba en el papel de padre proveedor Me estaba perdiendo de la vida De la infancia Y del crecimiento de mis hijos Así que Empezamos a buscar la manera De poder pasar tiempo con ellos Y bueno Llegamos a este proyecto Una de las cosas Aparte de que Para que tuvieran una buena educación Y para que tuvieran Unos conocimientos diferentes A lo que se tienen En un sistema tradicional Porque queríamos Pasar tiempo con ellos Queríamos verlos crecer Queríamos estar a su lado En esta etapa De la infancia Y de la adolescencia Porque los hijos Son prestados Solamente Una pequeña etapa De su vida Van a estar con nosotros Y van a ser nuestra responsabilidad Y nosotros quisimos Tomar la responsabilidad De la educación de los niños En nuestras manos Esta es mi tienda preferida De artículos de decoración Encontramos cosas Con aplicaciones de hueso Con chanácar Cobre Hay tallines Que son una verdadera belleza Donde puede servir ahí la comida No sirven específicamente Para cocinar Ahora les enseñamos alguna ¿Qué tal las cerámicas estas? Y las mesas Lástima que ya no tenemos casa Pero cuando tengamos casa Otra vez me llevaré Unos que otros artículos De este lugar Y lo que está cañón Es que un video Nunca puede expresar Lo que dicen tus ojos Y lo que ven tus ojos Me fascina Está obviamente Súper rebuscada Pero me fascina ¿A ustedes les gusta? Vean este es el tallín Que les digo Aquí cocinas El cuscús y el tallín Y aquí únicamente Lo pones para servir Vaquetón Y aquí únicamente Y aquí únicamente A aquel 14 Ven y la 2 Y aquí únicamente Al Ctrl En una casada Y aquí únicamente Y aquí lo can audi Buenos días, bienvenidos a la número 17, la mejor que sea. Si te intereses en comida de morroquina, solo morroquina, no pasta, no pizza, solo tajín, couscous, etc. La comida de la calle es una comida muy buena, la número 17. La comida que pica como el demonio, pescado frito, calamaña, calamaña, de verdad es todo delicioso, sabe a marroquina, por donde quiera que no. Estamos encantados, y Diego está jugando con su amigo, Free Fire. Y ahí el jefe el grande. Es mi padre, ha pasado más de 14 años aquí. Muchas gracias. Es Bahasan. 14 años. Todo es delicioso. 40 años, pero ella es mejor que el señor. Ha, ha, ha.